Un agradable encuentro con Don Cucco Baloy en la tarde de ayer tras su arribo a la tierra que le vio nacer. Llegó procedente de Estados Unidos donde reside desde 1989. Yo vivo en Pensilvania. Es un lugarcito ahí donde ya la gente como yo vive muy tranquilo. Pienso que soy el único negro que hay en el lugar porque todo el mundo es blanco por ahí. Un dominicano que ha llenado de gloria la tierra que le vio nacer. Su fecha de nacimiento, 6 de enero de 1937, cuando casi todo el país era rural. Yo nací ahí en un cacerío, ahora es un barrio de la ciudad capital que se llama Manovallado. Un pedacito de tierra que ha tenido una virtud porque de ahí hemos salido unos cuantos personajes que hemos logrado en el mundo darle mucho nombre a la República Dominicana. Estudió teoría musical en el Conservatorio Nacional de Música. Su historia en el arte estuvo influenciada por la música que identifica a la vecina isla de Cuba. Había un conjunto cubano que yo creo que como ese no lo va a parir la tierra, aunque yo tuve uno. Que tampoco va a haber otro igual en el mundo como el grupo que yo tenía, llamado Sonora Mantancera. Y esa gente, siendo seis músicos, los compadres Lorenzo y Erzuelo, que eran los cantantes y el ejecutante del 4S. Yo quiero un vacilón, con una nena sabrosa, que después del vacilón, ellos se pongan melonsa. Cuco Baloy es amante del son. Lo ha disfrutado sin cesar, desde la puchunguita hasta pedir un lunar que quería ver. El mejor son que usted hizo con los ahijados, ¿cuál fue? Enséñame el lunar. Por ese lunar que tiene mujer, me tiene la vida y el corazón, esa. La puchunguita era de usted, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién fue la puchunguita? Mira, yo he hecho una cantidad de canciones. Decía, yo tengo una puchunguita que es sencillo y me gusta bailar. Sí, ese es un personaje imaginatorio. Yo le digo, puchunguita, no me meneman los pies. Me llame tu cinturita para yo verte bailar mejor. Me llame tu cinturita para yo verte bailar mejor. Ha llenado de gloria el país, no solo con el son, también a través de la salsa, el bolero, la bachata y, por supuesto, con la música que identifica a la nación. Encontraron a Don Marco con cuatro velas prendidas y azul de un sacerdote que rezando le decía que Dios te saque de pena y te lleve a descansar. Tus amigos te deseamos, Marco, que descanse paz y a todo el que tú le debes, que tengas conformidad. Marquín, joven, tranquilo, que ya tú no debes nada. Vete contento. Vete tranquilo. Su hermano Martín ha sido parte de la gran cadena compuesta por eslabones de éxitos. Los años 70 quedaron por siempre en la memoria musical con un hombre líder de un conjunto de un ritmo incomparable. Doña Puluna una tarde fue a leerse en Navarra, donde un brujo muy famoso hay en el pueblo de Gaina. Al llegar Doña Puluna llorando al brujo le dijo, ayúdeme por mi edad, ayúdeme, se lo pido. Se trata de mi marido, te creo que se me está yendo, y yo quisiera viullendo, usted me prepare algo. En esta época, las mujeres utilizaban, dice que la brujería para cuando los hombres eran como yo, un hombre que gustaba, Augusto todavía, y era jaladera mujer, entonces para tenerlo, dice que en la cama, le daban su, le echaban su polvito y le echaban su agüita de que yo, 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 que vaina. Y entonces la señora se encerraba y ella tenía su habitación, era como un altar, pero yo por una rejita veía y todo lo que ella, y ella le daba una vuelta a todas las mujeres que iban allí, ni se daba un trago y era un, y yo dije voy a hacer. O sea, usted estaba exponiendo una realidad de la antropología dominicana. Sí, entonces yo dije voy a hacer un tema de eso. La guerra de abril de 1965 le dio la oportunidad de demostrar que a través del arte se combaten injusticias y se defiende a la nación. Mientras hayan hombre machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo, en ello está la esperanza de la patria. Le apasiona el merengue y siente respeto y admiración por los grandes exponentes de este género musical. Le impactó en lo más profundo la muerte de su contemporáneo Joseito Mateo, pero prefiere recordarlo con alegría. Me enteré de la noticia porque me llamó un amigo, cosa que le tumbó a uno las ganas hasta de comer. Era un hombre increíble, una de las voces más hermosas para cantar el tipo de merengue que él cantaba. Construyó a través del canto casos mitológicos, pero también contó historias reales que vivió en el país, como este que ocurrió en la zona fronteriza con Haití. Había grabado, policía, corre, que esa mujer me mata, ese merengue que grabó Raul Rosendo, ese gran salsero, porque yo descubrí muchísima figura, bueno, y habíamos grabado, no me empuje. ¿Cómo fue ese? Sí era una agrupación que le decían el cuerpo de paz. Entonces se salió en el periódico porque hubo una persona que confundieron. En fin, es que uno de los miembros de esa agrupación lo agarró un guardia y lo llevó a apagar algo que se había encendido por ahí, por un fuego que se armó y él no quería. Pero el guardia lo llevó, así como dice la canción, yo leo en el periódico, digo, esto me luce simpático. Y el número todavía, hay personas que a mí me dicen, que no me empuje, camine. Mientras el gringo reclamaba, el guardia no creía en cuento, y le digo al pobre gringo, te voy a trancar por eso. Más respeto a mi persona, decía el gringo empodrecido, y entre el guardia lo empujaba, camine, camine, dijo. Que no me empuje, camine, que no me empuje, camine. Cuco Baloy siente el orgullo de la producción de su hijo Orlando, con quien ha compartido momentos de gloria. Don Cuco Baloy ha escrito una diversidad de páginas gloriosas que les han merecido premiaciones en varios puntos del continente, incluyendo el Gran Soberano aquí y Latin Grammy en Estados Unidos. Cuco Baloy es un gran soberano del arte popular, de una nación que a través de la música, irradió la alegría del dominicano y dominicana por toda la tierra.